Cae la noche y su oscuridad Salen los miedos y demonios de años atrás No me podés ignorar, te voy a incomodar Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna Que aunque quemes, no se olvida Que aunque quemes, sigue viva La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo La noche es un gato y me está sonriendo La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo La noche y su hermosa negritud No es que salga mucho, es que vuelvo poco Deja de mirarme y hagamos algo loco Te pongo en la lista, esta noche toco Trae su hermosa negritud Nada contiene este cuerpo desbordado El cierre abierto, el botón desabrochado I'm in my running kit, telling my partner That because of the mitochondrial DNA But he doesn't know what that is So I tell him that it's the bit of the cell The mitochondria that generates energy when we exercise It has its own DNA Which is separate to our actual DNA And that it's pretty unchanged So it's passed from mothers to daughters And it can take us all the way back To the matrilineal most recent ancestor Of all living humans The mitochondrial Eve The most recent woman From whom all living humans descend In an unbroken line Purely through their mothers And through the mothers of those mothers Until all lines converge on one woman And by that extension And this is where I am playing fast and loose With the sirens That since my mum is Bolivian That my DNA will contain Inca genes And therefore, by extension I will be shit hot at running up mountains Naturally Somos de cartón Que estamos brillando Sobre el apagón A la noche Pinta la emoción Dale vos seguime Te mando ubicación Cam, 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 camón Que riquísimo este bombón Chocolate blanco Negro y marrón Que bomb Es una, es una bomb Mira esta que explota Ahora si explotó ¡Gracias!